Hablemos de la campaña electoral en Estados Unidos, este es un buen momento para el precandidato presidencial Ben Carson, el doctor afroamericano va adelante a nivel nacional en varias encuestas, ganándole a Donald Trump y a los otros 13 candidatos republicanos, y no solo eso, una encuesta lo coloca ganándole a Hillary Clinton en caso que los dos ganaran la nominación de cada uno de sus partidos, esta semana tuve la oportunidad de conversar con el doctor Carson aquí en Miami, y como verán, es un hombre en absoluto control y muy distinto a Donald Trump. Doctor Carson, gracias por hablar con nosotros. Doctor Carson, déjeme preguntarle sobre la campaña, muchas personas tienen diferentes teorías de por qué a usted le está yendo tan bien en las encuestas, algunos dicen que usted es alguien de afuera, no es un político tradicional, otros dicen que usted es lo opuesto a Donald Trump, algo completamente distinto al adolescente, que como usted a los 14 años trató de matar a alguien, ¿cómo explica usted que le está yendo tan bien en las encuestas? Bueno, pienso que la gente es mucho más lista que los opinadores y lo que le reconocen los medios. La gente sabe que nuestro país está en graves problemas, y si seguimos haciendo lo mismo y lo mismo, ya sean demócratas o republicanos, no vamos a poder salir del atolladero en que estamos. Estamos en problemas financieros. Sí, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué le está yendo tan bien a usted? Bueno, yo hablo de estas cosas. Yo hablo de cosas que nadie más toca. Yo hablo del verdadero impacto de las regulaciones y cómo eso afecta severamente a los pobres y a la clase media. Hablo de las razones verdaderas por las que estas bajas tasas de interés y la política monetaria que tenemos es perjudicial para que la gente pueda subir en nuestro país. Yo hablo de los efectos de los impuestos. Yo hablo de todo el concepto de redistribución de la riqueza, porque eso no es particularmente útil. Hablo de educación. Y creo que la gente realmente puede analizar mi vida y darse cuenta que no solamente hablo. Algunas encuestas lo ponen a usted como el número uno de los 15 republicanos en busca de la Casa Blanca. Una encuesta de NBC dice que usted y Hillary Clinton están empatados en 47%. ¿Usted le puede ganar a Hillary Clinton? Ciertamente creo que sí. ¿Cómo lo harían? Creo que en 2016 tendremos las elecciones más dramáticas que hayamos tenido, porque ambas partes son tan diferentes. Por un lado tenemos gente que propone más gobierno, más control gubernamental y la otra parte propone libertad individual y responsabilidad personal y compasión. O sea que sí cree que le puede ganar a Hillary Clinton. Absolutamente. Como usted sabe, Donald Trump lo ha estado criticando, eso no es nada nuevo. Pero ¿ya vio usted este promo de Saturday Night Live? ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es que Saturday Night Live sacó eso del aire. Sí, ya lo quitaron. Yo no me involucro en estas cosas. ¿Pero por qué Trump hace esto? Él es así. Yo soy quien soy. Somos dos personas totalmente diferentes. A una le parece que eso es entretenido y la otra quiere hacer cosas importantes. ¿Por qué cree que Trump está perdiendo terreno en las encuestas? Bueno, pienso que hay algunas personas que apoyan a Trump, que lo van a apoyar hasta el fin del mundo, como la gente que apoya a Obama. Pero muchas otras personas pienso que están comenzando a pensar en la presidencia y qué clase de persona se quiere tener en esa posición. ¿Qué tipo de temperamento se quiere tener allí? ¿Quieren a alguien que dice, si alguien me ataca yo lo ataco? ¿O quieren a alguien que diga, un momento, y vamos a determinar exactamente qué es lo que tenemos que tratar en este momento? A mí no me importa si alguien me insulta, tenemos problemas más serios. Hace poco en Houston rechazaron una medida que hubiera prohibido la discriminación en contra de la comunidad homosexual. Doctor Carson, ¿deben los hombres y mujeres transgénero usar cualquier baño público que ellos decidan? ¿Qué tal si tuviéramos un baño para transgéneros? ¿Pero esa sería su solución, su propuesta? ¿Seguro? Absolutamente. ¿Cómo funcionaría esto? No es justo que ellos pongan incómodos a todos los demás. Esa es una de esas cosas que no me gustan particularmente del movimiento. Creo que todo el mundo tiene los mismos derechos, de los que no estoy seguro es de que alguien tenga derechos adicionales. Derechos adicionales a la hora de redefinir todo para todos los demás. E imponerle su punto de vista a todos los demás. Cuando la forma en que se diseñó este país fue, vive y deja vivir. Yo pienso así. Así que me parece que los homosexuales, bueno, que hagan lo que quieran. Pero usted está en contra del matrimonio gay. Yo creo que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero a mí no me importa lo que otra gente piense. Podrían hacer lo que quieran. A lo que yo objeto es a cambiar las definiciones para todos los demás y después imponérselas. Usted en su libro usa el término inmigrante ilegal en la página 44. Muchas personas ven esto como algo ofensivo porque ningún ser humano es ilegal. Bueno, como sabes, yo no soy un admirador de lo políticamente correcto. Prefiero hablar de los conceptos en lugar de decir, usaste esta palabra, aunque ya tenemos que apartarnos de esto. Es falta de madurez. Vamos a hablar de algo muy específico. Si usted llega a ser presidente, revocaría DACA. Como usted sabe, DACA es el programa que ha beneficiado a cientos de miles de estudiantes jóvenes que llegaron aquí ilegalmente cuando eran niños. El presidente Barack Obama lo aprobó con su acción ejecutiva. Si usted es presidente, ¿lo eliminaría? Lo que tenemos que hacer es reconocer que esta es una nación de el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y yo creo que las políticas que se reflejan en la nación tienen que ser aquellas políticas que sean las que quiere el pueblo estadounidense. Así que yo dedicaría tiempo a analizar qué es lo que el pueblo estadounidense quiere. O sea que en el caso de DACA, usted no ha decidido. Correcto. Déjeme preguntarle sobre los niños nacidos aquí de padres indocumentados. ¿Usted les negaría la ciudadanía? Nuevamente, hay que analizar la décimo cuarta enmienda y preguntarse, ¿por qué está allí? ¿Cuál es la razón? La constitución claramente dice que si una persona nació en Estados Unidos, es ciudadano estadounidense. ¿Sabes por qué la pusieron allí? Está allí. Porque los Friedman estaban tratando de negar ciudadanía. Fue para resolver el problema de los Friedman. No se puso allí específicamente con el propósito de permitir que gente que no era ciudadana de Estados Unidos viniera aquí y se anclara al país. Ese no fue el propósito. ¿Qué harían? Así que uno siempre tiene que preguntarse, ¿cuál es la intención de algo? Y cuando uno analiza la décimo cuarta enmienda y la quinta cláusula, dice allí que la interpretación depende del Congreso. No se necesita una enmienda. ¿Pero qué haría usted, doctor Carson? Porque estamos hablando de más de cuatro millones de jóvenes que nacieron aquí de padres indocumentados. Yo alentaría al Congreso a hacer su trabajo en conjunción con sus representados para aclarar la situación. Por último, si usted tuviera que tomarse una cerveza, un jugo de naranja, con cualquier persona de la historia, ¿a quién escogería? Jesús. Doctor Carson, gracias por hablar con nosotros. Absolutamente, gracias. En la entrevista con Ben Carson, después de la entrevista ocurrió lo siguiente. La campaña de Carson tuvo que admitir que el precandidato inventó una historia en su biografía donde dice que recibió una beca para estudiar en la Academia Militar de West Point. La institución le dijo al medio noticioso político que nunca había recibido una aplicación de Carson y que tampoco fue admitido por esta academia. Esto ocurrió después de nuestra entrevista. Gracias. 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 Gracias.